A lo largo de su historia y de su geografía, México ha adoptado al caciquismo como una peculiar forma de gobierno. Fuera del aparato oficial, al margen de la legalidad, el cacique se hace del poder y lo mantiene mediante el dominio que ejerce sobre la población bajo su control y por la sumisión que adopta hacia una jerarquía superior que lo gobierna, ya sea por medio de la dádiva o la simpatía, ya sea por la represión o la violencia, el cacique mexicano ha sido hasta ahora la permanente y sucesiva reencarnación de un mal supuestamente necesario de la cultura política nacional. El caciquismo es endémico al Estado mexicano. Es decir, está en la naturaleza de la política nacional y del Estado. El ejercicio del poder informal, que finalmente es su caciquismo, el ejercicio de un poder que no tiene autoridad legal, digamos, que es extralegal. Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. En realidad, los que lo plantearon o lo plantean mejor es la gente del campo, ¿no? Los verdaderos quebraderos de cabeza son aquí, hombre. Mira, te daré 200 pesos y di que vas bien. Ya sabes, firmame la promesa de venta. Personajes populares que se erigen como intermediarios entre una comunidad, que puede ser una comunidad agraria, a los cultivadores de maíz, si no votan, no hay cosecha, o una comunidad sindical, a los propietarios de transportes, o incluso un grupo armado, intermediarios entre esa base popular y los poderes establecidos. Nadie mejor que usted para ayudarnos. A sus órdenes, señor Ochoa. Muchas gracias. Muchas veces la gente del campo abre un abanico muy grande, refiriéndose a los ricos en general. A los políticos, a los que están detrás de los políticos, etc. Por lo general, un cacique opera en un espacio limitado. Funciona como la idea de que la autoridad es una, es indivisible, castiga, no admite discrepancias. Aquí van a regir mis leyes. Tal vez algunos de ustedes las creen justas, pero yo las considero necesarias. Son las mismas leyes que han inventado los hombres. Paso a juzgar a los hombres en cualquier parte y en cualquier lugar del mundo. Una de las claves del caciquismo es la existencia del aislamiento y de la incomunicación. Que se hace justicia por propia mano. Que cuenta con recursos económicos y policíacos propios. ¿Sí, jefe? Díganles que hoy es día de raya. Que les voy a liquidar su ganancia. Que los espero en el cabaret. Está bien, patrón. Pero que actúa con la aceptación, connivencia, de las autoridades legalmente establecidas. ¿Y eso para qué es? Me lo dio el licenciado López. Ay, Juan, no nos vayamos a meter en los problemas. No, mi amor, al contrario. Es para solucionarlos. Ya sé cómo hacerle. Me pongo a estudiar la ley, aprendo a manejar la pistola. Y que solamente respeta o escucha la voz de una autoridad suprema. Más arriba, ¿quién? Tengo carta blanca del gobernador para aplicar mis tres garantías a todo elemento que estorbe aquí. Encierro, destierro o entierro. Son personajes de gran inteligencia, de gran simpatía y capacidad para expresar sus ideas. Porque son efectivamente eso, traductores de las ideas de la gente. Y dicen que le nombra la conciencia popular. Pero, pero nada. En ese sentido, un cacique, y concretamente un cacique en la historia mexicana, es un hombre que figura en estas áreas de poder, pero a partir de una determinación personal, a partir de intereses personales, y a partir, desde luego, de una coacción, ¿verdad? que le permita, precisamente, imponer su poder e imponerse. ¿De quién es esa casa? De nosotros, señor. ¿Y quiénes son nosotros? Mi hija y yo, señor. Pues esa casa es mía. Porque lo que a mí me guste, será mío. El caciquismo es otro orden. Que no se subsume, ni se explica por la legalidad, sino que se impone extralegalmente, extrajudicialmente. El cacique mexicano ha sido uno de los orgullos inconfesables de la cultura nacional y una encarnación del poder al margen de la ley. Con rasgos muy difíciles de reproducir en otras latitudes, aunque el término haya sido exportado a varios países del mundo. Desde los primeros años de la conquista, los españoles advirtieron la jerarquía de los caciques en la sociedad prehispánica y decidieron aprovecharla para que, primero, apoyaran la conquista, como el cacique de Zempuala, y posteriormente para organizar el gobierno de la Nueva España. Se inicia así el complejo proceso del mestizaje político y cultural, en el que la función del cacique, como intermediario, se vuelve omnipresente durante la colonia y hasta el porfiriato, cuando el cacique ocupa el dominio que mejor lo identifica, la hacienda. Bueno, al parecer el primer europeo que utiliza el término cacique para referirse a un gobernante indígena es nada menos que Cristóbal Colón en su viaje, en su primer viaje a América en 1492, cuando se encuentra a un gobernante en la isla de Santo Domingo y escucha que los propios taínos de la isla lo llaman cacique. Él lo utiliza y desde entonces los españoles adoptan este término taíno para referirse a cualquier gobernante indígena que encuentre. Tiene una connotación política inmediata. Es una autoridad no incorporada ni integrada en las autoridades de la colonia o de la corona, sino que permanece al margen de la autoridad de la corona española. En México, como la Mesoamérica, es decir, el México indígena nunca estuvo unificado políticamente. Siempre estuvo dividido en muchos señoríos relativamente independientes unos de otros y cada uno de estos señoríos tenía un gobernante local como tal. Y en ese sentido podríamos decir que ha habido caciquismo en México, es decir, poderes locales que no se subordinan a un poder central desde que surgió el mismo poder político, antes de los ormecas, digamos. La conquista española no modificó la estructura de poder regional que existía en México, sino más bien la aprovechó e inclusive la fortaleció. El triunfo español sobre los mexicas está basado precisamente en la alianza con los poderes locales rivales de los mexicas. El cacique gordo de Cintuala, pero sobre todo los tlaxcaltecas. Y a lo largo del periodo colonial, buena parte del gobierno español sobre los indígenas se va a basar en la utilización de los gobernantes locales como intermediarios con la corona. ¿Cómo es el cacique en este momento? Su visión física ya no es la de un indígena, sino que está ya aculturado en cuanto a la ropa. Su ropa es... La mayoría de los caciques ya traen vestimenta europea. Piden permiso para usar caballo, usar el caballo, para usar espada, para tener un escudo de armas. Los españoles siguen recurriendo a los caciques indígenas y siguen gobernando a través de ellos. Y eso le da a la sociedad indígena mucho mayor autonomía y una mayor capacidad de gobierno propio que el que tenía en el centro de México. Y lo que prevalece finalmente a partir del siglo XVII y durante un muy buen tiempo en la historia de México es la hacienda. La hacienda se constituye en un crisol de la mexicanidad con su iglesia, con su peonaje acasillado, con esta especie de gran padre un poco autoritario, pero también benefactor, ¿no? De la cual se desprende toda una tradición cultural que hasta la fecha sigue vigente en la música, en el cine, en la literatura, y yo diría hasta en la idiosincrasia de los mexicanos. Una vez lograda la independencia, el país cayó en constantes asonadas, golpes de Estado y una enorme inestabilidad política. El mal estado de los caminos, la anarquía y la miseria de grandes sectores de la población propiciaron el surgimiento de hombres fuertes regionales que defendían sus territorios y poblaciones y que eventualmente luchaban por unificar a la nación bajo un mismo proyecto de gobierno. Tal fue el caso del cacique Juan Álvarez, amo y señor de la costa guerrerense, a quien su enorme influencia regional, ganada en la lucha contra el imperio y contra los conservadores mexicanos, lo llevó en 1855 a la presidencia de la república. Durante los años del gobierno de Porfirio Díaz, cacique máximo de un sistema caciquil, los abusos y la impunidad de los poderosos hacia la mayoría de la población constituyeron los detonantes que hicieron estallar el movimiento revolucionario de 1910 con el que se inicia una nueva etapa en la historia de México. Durante la revolución, el cacique cabalga de nuevo. Si bien abandona el papel de hacendado, que fuera durante el porfiriato su sello oficial de identidad, ahora resurge desde su latifundio o surge como reivindicador de la lucha agraria para ocupar en la nueva realidad del México post-revolucionario el papel de jefe militar, presidente municipal, gobernador, líder campesino o líder sindical. Siempre versátil, inevitable y oportuno intermediario entre el poder local y el poder nacional. Sigamos. Por lo general, el cacique que surge de la revolución va también a tratar de disfrazar su autocracia, ¿verdad?, con algunos beneficios para gente cercana a él y en buena medida para tratar de legitimarse. Que los caciques porfiristas fueron a la revolución para conservar su poder. Se puede plantear una nueva hipótesis en torno de los orígenes no populares de la revolución mexicana. O sea, los santos van a la revolución con ejércitos privados como los Lárraga, como los Cedillo en su zona y frecuentemente estos ejércitos están integrados por indígenas. Entonces, la perplejidad es cómo es posible que quienes dominaban a la sociedad indígena los capitanean en un movimiento social, en una revolución social. Gonzalo Nicanor Santos fue el máximo representante de una dinastía de caciques que se mantuvo en el poder durante 160 años. Ellos venían de un larguísimo cacicazo que comienza en 1826 en el sur de la Huasteca. Y la revolución no es más que una etapa de modernización digamos de su poder. Lo que hace muy característico a Santos yo creo es esta manera tan anecdótica, tan picosa, tan graciosa de presentarse que lo hace un personaje tan atractivo, tan anecdótico y justamente yo creo que aquí también hay una clave de poder. Ese sentido chocarrero, malicioso, gracioso, desternillante con el que cuenta festivamente sus crímenes por ejemplo. cuando a Fidel Velázquez le preguntaron qué opinaba de las memorias que Santos publicó, en fin, Fidel Velázquez dijo que no las había terminado de leer, que se había quedado en el muerto número 200. Santos hablaba huasteco, hablaba náhuatl, en su autobiografía se erige como el gran alcapone de la construcción del Estado mexicano contemporáneo. Si algo define a Santos en su contribución a esta historia autoritaria yo creo que es eso. Es el manejo de la pistola pero es el manejo del pragmatismo porfirista que le permite moverse en las cámaras, en la gubernatura, en el Senado, bueno, es hasta embajador en Bélgica y Dinamarca justamente en los años de la crisis del callismo con Cárdenas. Tomás Garrido Canabal fue para muchos la encarnación de los ideales que predicaba la revolución. Elegido gobernador por primera vez a los 21 años en un estado de Tabasco todavía aislado del centro del país, Garrido se dedica a erradicar de una buena parte del sureste el clericalismo y la religiosidad, el analfabetismo, el alcoholismo, el paludismo, solo que lo hizo con los mismos métodos del más puro caciquismo. Garrido Canabal fue un conocedor de manera casi como precursor del marketing político. Él hacía películas de los actos en los que participaba y después en el acto siguiente esas películas eran exhibidas. Es un personaje muy radical y por lo tanto con pocas posibilidades de una relación institucional. De hecho, los caciques de ese momento venían al centro y le decían yo te tengo controlada la región. Y iban a la región y les decían nosotros tenemos el mejor vínculo con el presidente de la república. Pero es un personaje que finalmente tiene que salir de México porque sus camisas rojas que es el brazo armado que ha construido en los años previos a los años de Lázaro Cárdenas es un grupo muy radical que viene a la Ciudad de México y en la Ciudad de México organiza varias actividades y una de ellas termina en una gran matanza un domingo en Coyoacán en el diciembre de 1934 y finalmente es expulsado de México hacia Costa Rica. El caciquismo adquiere su forma clásica cuando se consolida el Estado mexicano con el partido en el poder. Estado y partido que se moldean a imagen y semejanza de un cacique el cual imagina haber adquirido ya la sumisa lealtad de todos los mexicanos y un acta de confianza emitida a perpetuidad. El PNR es una agrupación de caciques ¿verdad? bajo el mando de una figura caciquil que es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue el aspirante a convertirse en el cacique mayor del México post-revolucionario. Su mayor creación fue probablemente el establecimiento de un sistema de clientelas políticas basado en la lealtad esquema que le permitía mantener la preeminencia de un poder central. Al llegar a la presidencia de la República en 1924 Calles colocó a Luis Napoleón Morones en el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. Morones fue el primer gran cacique de la Confederación Regional Obrera de México. La Crom que desde su fundación buscaría controlar a la clase trabajadora. Calles apoyó a la Confederación y la reconoció como la organización obrera mayoritaria en el país. A cambio, Morones se comprometió a apoyar las iniciativas laborales de Calles. Morones estableció alianzas con caciques de toda la República y ejerció su influencia en el nombramiento de gobernadores, senadores y diputados que en el futuro apoyarían su pretensión de llegar a la candidatura presidencial. A pesar de la gran pirámide de organizaciones caciquiles que lograron construir, Calles y Morones fueron enviados al exilio por Cárdenas, lo que puso fin a sus aspiraciones de caciques máximos. a Morones lo sustituyó un líder de los trabajadores de la leche Fidel Velázquez quien fue el dirigente histórico de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. El movimiento se formó así a base de pistolas a veces. A diferencia de su antecesor Fidel Velázquez tuvo muy claros los límites de su poder como cacique obrero y respetó las reglas del juego que lo llevaron en la práctica a cumplir su sueño de ser el presidente vitalicio de los trabajadores hasta su muerte en 1997. Don Fidel es el que nos indicaba los que nos decía a su debido tiempo vamos a poder a fulano y tal y los sindicatos lo decían es decir el intermediario que usted se refería hace rato que no era yo sino yo era directo solamente don Fidel era el que nos decía quién iba a ser el presidente el verdadero cacique que ustedes han olvidado es el presidente de la república ustedes se andan fijando en los caciques regionales en los caciques sindicales en los caciques empresariales pero nunca se han fijado que el verdadero cacique es el presidente de la república que no quiere tener ninguna competencia la envidia trae división entonces yo fui víctima de los presidentes por eso mucha presa me atacaba de cacique y díganme cacique díganme lo que digan dictador los hechos demostraron que no corrí no me la escondía salida me la enfrenté me sacó de la casa con soldados me metió a la cárcel con los federales me juzgó en una forma cruel me tuvo prisionero nueve años salí viejo algo enfermo pero con la dignidad por la frente y la comisión en este corazón o sea el líder vilipendiado el líder el cacique el líder más perverso del mundo el líder más despreciable del país es un desastre ¿verdad? los dos tres candidatos presenciales la bastida Fox y este brincón gallardo andaban pidiendo mi voto ¿cómo le ven? que incongruencia ¿verdad? que ironía el mito de Joaquín Hernández Galicia o La Quina es un mito de orden fundamental y yo diría exclusivamente priista hay un hombre muy ambicioso muy astuto un gran organizador implacable sin escrúpulos que llega al poder en un sindicato ya entregado a la corrupción por las facilidades que el sistema político mexicano le otorga siempre a la corrupción como aliada sustentadora y apuntaladora de la fluidez política y como un recurso necesario para quienes ejercen el poder en cualquiera de sus niveles el caciquismo ha encontrado un medio propicio en las gubernaturas particularmente en los estados donde se da el mayor aislamiento y se recrudecen los conflictos rurales en el insólito documental francés el señor gobernador se logra uno de los retratos más desinhibidos de un cacique mexicano rubén Figueroa gobernador del estado de Guerrero durante la turbulenta década de los 70 fue el representante indiscutible de una dinastía de caciques gobernadores en ese estado considerado como uno de los más violentos del país uno de los elementos que mantienen al cacique como pez en el agua es su relación populista con sus gobernados que en el fondo encierra más temor que la aparente simpatía que parece fluir con natural reciprocidad en su caso además de gobernador detentaba un conocido consorcio o pulpo camionero la represión fue uno de los rasgos distintivos de su gobierno el haber combatido a los maestros guerrilleros Gennaro Vázquez Lucio Cabañas y sus seguidores en las sierras de Guerrero fue su mayor tributo al estado nacional y su propia confirmación de ser el hombre fuerte de Guerrero yo prefiero tener fama de duro que de blando gracias a eso hay una paz social en el estado de la que usted puede sentirse ufano y puede respirarla en todas partes su gobernador es un hombre que va a ver a sus representados a donde estos se encuentran en los campos de Guerrero y lo mismo que tomo un beliz vengo por aquí y tomo una carabina para ir preparado pues si me encuentro un francés que me haga algunas preguntas que no me agraden mucho pues entonces le tiro al ojo sin tocarle la pestaña a la pregunta del documentalista francés sobre cómo querría que lo enterraran responde con desenfado con unos brasier sobre mis ojos y unas pantaletas sobre mi corazón ¿qué amor que tiene usted de la mujer señor gobernador? ¿dónde? quiere usted mucho a las mujeres me fascina tanto como la política como que la política es mujer también en su función de intermediario entre gobernantes y gobernados el cacique tiene que ser muy astuto para mantener el sutil equilibrio en sus relaciones con los de arriba y los de abajo si este equilibrio se pierde en cualquiera de los dos extremos de la balanza la posición del cacique se ve amenazada ¿qué es esto? ingratos ¿a quién le deben su prosperidad? en Chiapas el ex gobernador del estado general Absalón Castellanos fue secuestrado por el ejército zapatista de liberación nacional en enero de 1994 y juzgado por los abusos cometidos contra sus gobernados durante su gestión la acción contra el general Castellanos constituyó un acto simbólico contra un poder impuesto en la más pura tradición caciquín que hasta entonces había sido intocable en esa región después de un complejo periodo de negociaciones el general Castellanos es liberado y entregado a la Cruz Roja Castellanos había sido uno de los ganaderos más poderosos de la región y su secuestro dejó constancia de que la impunidad del cacique puede ser expuesta y castigada ¿por qué te ocultaste de mí? ¿dónde, doña? en la lucha por el poder no hay distinción de géneros como ocurre en el caso de Guadalupe Buendía conocida como La Loba que ejerció su cacicazgo en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México y que terminó siendo un ejemplo caciquil que cae en desgracia cuando pierde el apoyo de la autoridad superior se le puso la loba por una perra que tenía ella cuando era chica una perra como ella bastante agresiva ¿no? pero parece que era una ama de casa pacífica hasta sus 30 32 años cuando fue despojada por un grupo de comuneros de manera violenta obviamente ilegal de su pequeña propiedad de tierras en Sochiaca y la respuesta de la autoridad es encarcelarla ¿no? y cuando sale de la cárcel organiza una serie de mujeres desesperadas como ella y para 1987 ya con estos contingentes bien armados construye lo que será su plataforma político-social que es la organización de pueblos y colonias la OPC ¿no? y se convierte en una especie de pues de como diríamos de Robin Hood ¿no? chimalhuacense la gran reina y dueña de Chimalhuacán o sea una mujer que podía reunirse según ella con solo tronar los dedos a 20 o 25 mil mujeres y mujeres dispuestas realmente a todo ¿no? era una consumada ariete del PRI en cuestiones electorales ¿no? hay un momento en el que hay una orden desde arriba se dice que desde el CEN del PRI desde se dice que Arturo Montiel mismo ¿no? el gobernador por la cual se dispone poner un coto absolutamente definitivo a la autoridad de la LOBA ¿no? como estrategia de contención contra la LOBA se utilizó al grupo Esquirol Antorcha Campesina y al candidato Jesús Tolentino quien derrotó dentro de las elecciones priistas a Salomón Herrera hijo de la LOBA a quien ella pretendía imponer como presidente municipal de Chimalhuacán cuando se confirmó que el candidato oficial sería Tolentino y no su hijo la LOBA tomó esta decisión como una declaración de guerra como resultado de la batalla hubo decenas de heridos y 14 muertos la mayoría de ellos antorchistas antorchistas finalmente Guadalupe Buendía al no querer compartir el poder perdió el equilibrio en sus relaciones políticas con sus superiores y terminó cavando así su propia tumba los caciques siempre han encontrado su nicho de poder donde se ubican los recursos estratégicos ya que es allí donde se reúnen las grandes concentraciones de recursos humanos se trata de petróleo o electricidad medios de comunicación procesos educativos o nuevas tecnologías el cacique intenta invariablemente ubicarse como centro de intermediación o de intercambio entre los nuevos poderes que han ido surgiendo en las sociedades contemporáneas en el caso del sistema educativo nacional el caciquismo ha estado presente para controlar al sindicato nacional de trabajadores de la educación con más de un millón de afiliados es el más grande de América Latina en 1974 Carlos Longitud Barrios se apoderó violentamente del edificio sindical y luego del sindicato mismo con el aval y apoyo del presidente Luis Echeverría y se convirtió en el líder del sindicato nacional de trabajadores de la educación durante 17 años periodo en que llegó a ser también gobernador de San Luis Potosí su estado natal en 1989 Longitud perdió la dirigencia del sindicato ante una lideresa de gran influencia la maestra Elba Esther Gordillo estos hechos produjeron una decisión en el sindicato de trabajadores de la educación entre abril y mayo de 1989 se movilizaron en todo el país decenas de miles de profesores vinculados a la coordinadora nacional de trabajadores de la educación la maestra Elba Esther Gordillo se ha mantenido como líder magisterial y ha continuado ascendiendo en la pirámide del poder hasta alcanzar en el 2003 la secretaría general del comité ejecutivo nacional del PRI posición que la ubica cerca del círculo presidencial en tiempos recientes ha abogado resueltamente por las reformas en materia fiscal y energética El caciquismo nunca ha actuado en la oscuridad ha actuado a la luz del día y el mejor ejemplo de caciquismo que actúa a la luz del día es en su mayor esplendor el que se consuma con el rescate bancario es el FOBAPROA y el IPAP esta es la gran impunidad que en el mayor robo en la historia de México a la nación ha gozado del aplauso de las élites caciquiles de los recursos financieros de los grupos empresariales e industriales y de la conivencia evidentemente de las autoridades legalmente establecidas el caciquismo ha constituido hasta hoy un vasto expediente de nuestra picaresca política nos asalta desde los cómics y los cartones del periódico un arquetipo de este personaje acaso inmortal en nuestra historia es Don Perpetuo fiel reflejo de nuestros fantasmas creado por el humor naturalista de Eduardo del Río Ríos esta caricatura y su realidad con todas sus variantes e insólitas mutaciones estará cada vez más acotada gracias a la participación efectiva de la sociedad en los asuntos del estado no podemos ser indiferentes la indiferencia es la muerte si se quiere orden evolución salud progreso y cultura debemos de cerrar la plaga del caciquismo en toda la extensión del territorio nacional el problema es que el centralismo continúa y en la medida el caciquismo es necesario digamos si las cosas que se obtienen a través del cacique en términos económicos son vistas como favores y no como derechos entonces es muy difícil erradicar el caciquismo porque tenemos una cultura política que siempre va a buscar ese tipo de relación interpersonal en lugar de establecer liderazgos colectivos yo no creo sinceramente que nuestra democracia vaya a terminar con esos con este tipo de poderes personales o regionales a nosotros no se nos tumba con papelitos ni con monitos la creación del instituto federal electoral instancia plenamente autónoma y representante de la ciudadanía es un ejemplo del surgimiento de instituciones ciudadanas que han empezado a poner límites a la impunidad caciquil en México conocido desde su creación como un partido de caciques el partido revolucionario institucional enfrenta una multa histórica de mil millones de pesos por haber recibido fondos de manera ilegal por parte del sindicato petrolero en la campaña presidencial del 2000 la mayor multa impuesta a un partido político en el mundo el IFE está proponiendo sancionar a un partido no propone aniquilarlo la necesaria imparcialidad del instituto federal electoral se ha reflejado también en el proceso que condujo a sancionar con una multa de 360 millones de pesos al partido acción nacional cifra que en su momento el PRI y el PRD denominaron como una multita por irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial del mismo año 2000 mediante aportaciones del grupo conocido como los amigos de Fox y que ingresaron a las arcas del PAN de manera poco clara no solo el sistema electoral pero quizá el sistema de defensa de derechos humanos o un sistema judicial que fuera un poco mejor pues ayudaría si no hacer desaparecer esos poderes al menos a crear un margen para contrarrestarlos en ciertos ámbitos y para mejorar la vida de aquellos que tienen que padecerlos piensas que subí para matarte pero no es necesario este pueblo es mío te lo mostraré habitantes de Pililitiro amigos algo desagradable está sucediendo en nuestra tranquila población todos ustedes saben quién ha traído el progreso aquí a Pililitiro todos ustedes saben que si no fuera por el brazo fuerte ¡Yo soy el brazo fuerte! ¡Ratos! La mayor comunicación en el país no solamente en términos geográficos de infraestructura ayuda a combatir las estructuras que si quieres pero no solamente este tipo de comunicación sino la comunicación por los medios un mayor acceso de los campesinos de los indígenas a la información a las leyes y el crecimiento de redes de solidaridad de intercambio de experiencias de información ha permitido enfrentar el caciquismo mientras la democracia no se traduzca solamente en nuestra opción de preferir una élite política de un partido o de otro y no concentremos la atención en la expansión del bienestar social mayoritario entonces no tendremos ningún recurso contra la expansión de los nuevos caciques en un proceso histórico tan lleno de abusos de poder en una cultura política que en el fondo no ha dejado de extrañar la presencia del líder carismático ¿lograremos alguna vez la proeza de erradicar el caciquismo? la presencia de 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 la presencia ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!